Nos encontramos con el presidente de la Fundación Plan de Acción Comunitaria, Placón, del municipio de Sabana Larga, Milton Brea Petro, quien ha sido el encargado de organizar este primer torneo de béisbol dedicado al lanzador rocoeño Braulio Lara, nativo del municipio de Sabana Larga. Estamos acá para que Milton Brea nos dé más detalles de este torneo que se está desarrollando acá, que lo veo muy concurrido. Bueno, este torneo se ha motivado con el objetivo de que la juventud dedique un poco de tiempo, ya que el béisbol ha decaído bastante en el municipio de Sabana Larga, y es principalmente una motivación que hemos querido hacer, motivando para que en los próximos meses se convoque a un torneo superior de béisbol, más superior, de más calidad, porque como tú puedes observar, es mucho juvenil, de tal manera que queremos incentivar lo que es el deporte desde Placón, que es nuestra fundación, y desde allí también motivar lo que es la cultura del municipio de Sabana Larga. Muy bien, vemos en las chaquetas que tienen los muchachos, en los uniformes, el nombre de Braulio Lara, apoyando el deporte. ¿Cuál es la participación que ha tenido el joven lanzador rocoeño? Bueno, Braulio Lara, desde que salió de aquí, que ha sido un jugador ya prácticamente de grandes ligas, ha sido un joven que ha tratado de motivar a la juventud y a los niños para que practiquen el deporte, porque él ha logrado bastante con esto y ha motivado para que este torneo se desarrolle, y ha facilitado la chaqueta y ciertos aportes económicos para que este torneo se desarrolle. Muy bien, ¿y cuántos equipos están participando actualmente en el torneo? ¿Y cuál es la modalidad con que están jugando? Hasta el momento solamente tenemos tres equipos, que es el centro, el limonal y Sabana Larga abajo, con una modalidad de un triangular. Hasta el momento hay un equipo home club que juega el día completo y los otros dos los visitan al home club. Y en diferentes domingos los tres equipos son home club. Muy bien, ¿y a qué nivel ahora mismo se encuentra el torneo de béisbol? Ya está casi en la etapa semifinal. Va a salir un equipo, van a quedar dos, el cual jugarán un 5-3, y ya el que gane sería el campeón. Entonces estaríamos tratando de que sea antes del día primero de enero. ¿Algún incentivo para el equipo campeón? Bueno, siempre hay su premiación, su celebración. Ya el magistrado Nery Soto nos ha ofertado una gran celebración en su finca privada, con pericos rimpiados, sancocho, bebidas, y esas cosas. Siempre hay que motivar a la juventud para que tengan también objetivo por qué luchar. Muy bien, ¿un mensaje final al pueblo de San José de Ocoa y a todo el país? Siempre decirle a toda la juventud y a todas las personalidades y autoridades que apoyen el deporte, porque apoyar el deporte es apoyar a la juventud. Y en la juventud está el futuro del país. Y precisamente en estos momentos que el país se encuentra abatido por la delincuencia, hay que ocuparle el tiempo a la juventud para que desde ahí puedan también demostrar sus habilidades. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro.